¿Cómo está señora? Muy bien, muy bien. Ustedes no duermen. Ármenos un sindicato. Sí. Me gusta verla. Vamos, sí, gracias igualmente. ¿Cómo están ustedes? Pues acabamos de ver a su hijo y está muy contento, pues ya es el año que viene. Estamos todos felices, la verdad. Que sea una bebita, una princesa. ¿Y que se parezca a quién? Pues que se parezca a mí. ¿Escuchó lo que dijo Eugenio Adarles? No, ¿qué dijo? Porque se tiene que parecer a él, porque ya demostró que los hace bien bonitos. Mira, se mejoran con los años. Digo, mi hijo se ha compuesto bastante. Pero... Dice que tiene muy buenos genes, señora. Porque nada más van a tener uno. Sí, nada más quieren una. Hay que saber al rato, ¿verdad? Pero... ¿Qué opinas? ¿Ya le compraste algo a la bebida? Uy, mi hija Victoria y yo, bueno, le hemos comprado de todo. ¿Qué es lo que más han comprado? De cero a tres, de tres a seis, de seis a nueve. Y ya estamos viendo que la carreola, que ya estamos viendo todo. Señora, también dijo Eugenio que hace dos años limaron las perezas. Eso es cierto y que sí la quiere mucho él a usted. Yo también lo quiero mucho, la verdad, ¿eh? Bueno, señora Vicky, pero también se enteró que José Eduardo... Déjalo que conteste la señora. Sí, lo quiero, sí, lo quiero. ¿Hay esa comunicación que dice él? No, comunicación así de no. Teléfono rojo, no. Cariño sí hay. Sí, es el papá de mi hijo. Pero entonces sí que me hablan las perezas, señora. Hace dos años dice que en una cena. Eso ya lo escribió él en algún lado. No, me debe la cena, entonces. Sí, ahora sí se enteró que José Eduardo compró dos mil cuatrocientos pañales. Ay, qué equivocó. Sí, ya vi todas las tonterías que hace. Sí, pero bueno, ya, pues tendrá muchos pañales. Y si no, que regale algunos. Claro, también que los done. Me gustaría que le pusieran su nombre. Por favor, gracias. No, yo creo que ellos van a decidir qué nombre les gusta más. Y tener su propia personalidad también. Dice que Eugenia, porque también se llama usted Eugenia. Eso también lo reveló ese día. Yo me llamo Victoria Eugenia, claro. Así me puso mi mamita chula. El nombre completo, tiene un nombre largo, ¿verdad, señora? Me llamo Victoria Eugenia Guadalupe. Vicky, pues bien que mal, esta bebé sí los va a unir a ustedes, a Eugenio y a ti. Porque bueno, en el bautizo, en los momentos importantes, yo creo que se van a encontrar y se van a ver. Eso es lo que va a hacer esta niña, ¿no? Ay, sí, ay, sí. Bueno, es que me dices niña y la verdad estoy muy emocionada. Sí, obviamente, pues somos los abuelos, ¿no? Tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños. O sea, pues es importante que llevemos una buena relación también con la bebita, ¿no? Antes de eso, ¿no han coincidido en ninguna fiesta? No, gracias a Dios, no. Pero en dos semanas va a ser el primer baby shower, entonces podrían coincidir ahí. Ah, ya en dos semanas. Más o menos. Bueno, pues ahí nos veremos. Oiga, ¿y apoyaría a la nueva nieta si naciera con esa gente, la artisteada, actriz, te gustaría? Ay, claro. Además, pues pobrecita no tiene más que eso. No tiene de dónde escoger gran cosa, ¿no? Oiga, señora, con tanto también que es como un juego en buena onda de usted con Eugenio, ¿qué piensa usted al final de todo eso sobre él, que ha sido un buen papá, pero ¿usted cómo lo ve? Mira, es un buen amigo de sus hijos. No, él mismo lo ha reconocido, no ha sabido o no supo ser un buen papá. Faltó mucho, no estuvo presente. Pero bueno, ahorita sus hijos están con él, lo quieren y es un buen amigo de ellos. Y es que es tarde para reivindicarse, ¿no? Claro, no, y además digo, finalmente, bueno, las cosas pasan por algo. Entonces, mira, mi hijo quiere a su papá, mira a su papá y yo estoy contenta con eso. Entonces, que sea un buen papá y un buen amigo para mí es importante. En redes sociales salió una supuesta entrevista, y le digo, supuesta entrevista, donde usted según decía que no quería mucho a Leticia Calderón porque le había ganado una villana. ¿Esto es cierto? Ay, no, yo quiero mucho a Leti, nos llevamos muy bien desde hace muchos años. Entonces, nosotros tenemos una especie como de humor negro, algunas, no todas, pero cuando ellas me conocen a mí, saben que yo bromeo mucho y que finalmente no es verdad, ¿no? O sea, yo la quiero y nos llevamos muy bien. Sí, cuando hicimos En Nombre del Amor, a mí me había ofrecido Carlos Moreno la villana, yo quería la villana, y me hizo venir de Colombia a hacer unas pruebas para hacer la villana. Dije, perfecto. Y a la mera hora, cuando hicimos las pruebas, Leti la hizo de buena. Y entonces, ya cuando llego, me dice, no, pues no, que el focus group, que no sé qué, que la gente que no te quiere de mala. Ay, dije yo, y llora. Entonces, se voltearon los papeles, Leti hizo la mala y yo hice la buena. ¿Un mensaje a su amiga Maribel, que pues posteó que casi ya un año la mujer le pide a su hijo, o sea, que es como una hermana para usted, algún mensaje que tenga para ella? Yo la amo, la quiero mucho, sabe que cuenta conmigo para todo, en cualquier momento, si quiere gritar, si quiere llorar, ahí voy a estar conmigo. Muchas gracias, señora. A ver, cuidado, Renata. A ver, cuidado, Renata. Ahí va, Queen. ¡Gracias!